Un placer que estén en este nuevo año de Latin 11 Recorre el país con su música, recorre todo el país Está en Latin 11, bienvenido el emperador Gustavo ¡Vamos, latinos! Buenas noches, Latin 11 Buenas noches, latinos ¿Cómo está Santiago de Estudio en Buenos Aires? Unidos con la música, recorre todo Aquí está Bajolet Aquí está Gustavo ¡Vamos, latinos! Disflote el corazón negativo Buenas noches Buenas noches, latinos ¿Cómo están con la garganta, mujeres? Ahora los quiero escuchar ¡Canta Gustavo! Y todos ustedes también cantan con él Porque esto dice Yo me voy a creer Yo me voy a creer Yo me voy a creer Disflote los corazones ¡Palmas! 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 ¡Vamos las palmas! El que no hace palmas tiene cuernos Igual, igual, igual El grito de las mujeres Toque vamos, doque Toque vamos, doque ¡Toque! ¡Vamos, que la puede! ¡Vamos, que la puede! ¡Ah! 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 Yo me voy a querer y me voy a extrañar quizás mañana tal vez ayer yo seré el hijo un futuro de amar que te fascina cuando mi hombre me murió ¡Ah! Y me voy a querer y me voy a extrañar de mirar y me voy a extrañar que no puede acercer me voy a extrañar se me voy a tener y me voy a estar todo el tiempo y siempre me voy a hacer ¡Vamos! 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 Corrala de Corazón de acá, quien se lo sabe lo canta. Hoy la amaneció, se da bien la amanecí, y de hecho el amanecer, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. Hoy la amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y la paz. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y el 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 huracán. La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y el 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 huracán, La amaneció, se da bien la amanecí, y tanto nadie quiere estar, por mi amor lleno, un huracán y el 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 huracán y 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 esas luces rojas que era te puedo investigar saludos a las carinas de parte de Mario de parte de Mario si menor chicos, si menor ahora se despide Gustavo lo dijo el maestro por favor, vamos a hacer la cara gracias vamos a hacer la cara, estuvo en el aniversario de latin 11, cuando quiera vamos así un pastor como me gusta y no verdad Me amo, me amo Escrita con mi atrás En mi alimento Me amo Me amo Me amo Palmas Palmas, que nos vamos Y el grito de la soldera que dice ¡Combra por los hombres, gato! Para la venta de las vacunas 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 ¡Alguien de mayo! ¡Alguien de mayo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!